Yo he pensado que se llama... Dice que yo le hago cosas... ¿Qué es eso? ¿No? Je, je, je... Je, je... Je... Je, je... Bueno, a ver... El otro día... ¿Le puedo preguntar? El otro día... le mando a... ¿En el sex? y no se la asusté cuidad que estaba pero usted lo conoce yo que usted siempre cuando se dice si usted conoce a esta persona no, pero necesitado si, también adiós ya no frota todo mi estudio ya no frota todo porque me certifica que lo tengo llevado guardado para que no se tiene que tierra mi primaria, mi primaria ahí está ahí está yo quiero decirle que necesito más datos más datos con mi amiga ¿su amiga? sí, nos cuidamos con ella bastante a ellas también a ellas también bueno, y con ella también sacamos fuera de esta zona o sea, básica frutita de mujer el otro día el otro día el otro día, ¿cómo se llama esto? nos juntamos ¿que fuera una vela? una vela y le conté yo estaba dando en una pantalla así pero a veces le conté que iba a entrar ahí ¿que iba a entrar ahí? me pasó bastante bien o sea, era o sea, fui pero no sé por qué a la gente no le caí yo me parece que no me encuentra como yo ¿usted salió? cuando salió ¿usted se junta con sus amigas? o eso fue una situación en que ellas estaban sentadas ahí y ustedes estaban no, no, eso fue otra situación en cualquiera ah, sí, a ver yo creo que con una situación más que tened en cuenta yo creo que voy a estar en condiciones de que es lo que está pasando bueno, la otra vez mi moza ¿cuándo se llama? uno que está por acá pero no me veía no, 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 no no, no, no piqui, correte ahí nos juntamos con la chica y miraron la pelea ¡corran ese! ¡correte, correte! ¡correte! ¡no hay nadie, jefe! ¡no hay nadie, jefe! ¡hola! ¡hola! mi nombre es polvino Quiero verla en el show 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 Yo tengo que estar chiquitito, por favor. ¿Pero no es de la novia, no? No, basta.